Wow, aquí ha estado buena la intro, ¿no? Hola a todos, aquí nos encontramos en un nuevo juego para el canal, estaré usando este editor de manera temporal ya que, al parecer Kinemaster es una nena y no aguanta el full 4K, y en este juego se llama Ninja Arashi, es un juego temporal en lo que arreglan un problema con un juego que al final no pude grabar ya que, me sacaba a cada rato, pero bueno, no le demos más vueltas al asunto, este juego según mi es un plataformero lineal, pero no se que otras novedades pueda tener, espero que todo salga bien y no cometer muchos fails. Bueno, soy un ninja como pueden ver así que no creo que esto se complique, no. Ah, maldita sea, empezamos y ya me morí. Bueno eso me pasa por andar de curioso, como sea por donde iba. Ah si. Bien, soy un ninja como pueden ver y como todo buen ninja, deberé tener algunas cosas de camuflaje que no voy a utilizar típico de mi, además creo que también teníamos una katana, no se que tan buena será, espero que me pueda ser útil, bueno, el juego es bastante simple, pero eso no significa que vaya a ser malo, estas son mis primeras impresiones así que, si el juego no me llama la atención simplemente subiré este capítulo y ya, pero si me gusta subiré más vídeos de este juego. Ah, la katana tiene cooldown, bueno si es así significa que está bastante rota así que debo saber el momento en el que podré usarla y el momento en el que no, otra cosa no usaré a más de mis compas en este vídeo, espero que cuando me descargue el kinemaster pro ya mereciba estos vídeos, bueno continuemos, de momento el juego no tiene mucho misterio más allá de las trampas que uno se llegara a encontrar a lo largo del juego, así que hay que estar atentos ya que, tampoco es de esos juegos que tienes vidas infinitas, si pierdes una vida tienes que usar tus monedas, ver un anuncio o empezar desde cero, la última es la más probable en este capítulo ya que seguro perderé todas mis vidas porque soy un manco. ¿Por qué rayos dije que si pierdo una vida tengo que empezar desde cero? Si pierdo todas mis vidas ahí si debo empezar desde cero aprende a hablar dramagedón. Bueno, parece ser que en ciertos momentos tendré que calcular cuando lanzar la estrella ninja, bueno, yo soy alguien medio decente para calcular y por medio decente quiero decir que tengo una probabilidad de 2 entre 5 millones en acertar una estrella, como sea el juego me está gustando de momento, no sé por qué siempre estos juegos me han llamado la atención pero bueno, es para pasar el rato no más, espero que este juego no se haga muy largo a, valga la redundancia, largo plazo, bueno estaré subiendo este juego en lo que hago la reacción a Madness Combat, una serie que está bastante recomendada, eso sí, dura más de una hora, así que no esperen que el vídeo llegue muy pronto pero ya llegará, mientras tanto me concentraré en este juego. Bueno, al parecer estos pergaminos nos darán la oportunidad de avanzar en el juego, así que instinto de gamer activate, modo completar el juego al 100% encendido. Maldita sea la cagué pero bien con la katana jajajaja. Si, por eso tanto silencio, estaba esperando que la katana se recargara para matar de una a esos dos enemigos, esta katana me parece que está muy rota, bueno ya que completamos el nivel es momento de pasar al siguiente, me preguntó para que serán las monedas, espero que sea para mejorar al personaje que a mi me gusta bastante esa mecánica, y perdón por lo que vieron en ese anuncio xd. Bien, lo que les decía acaban a haber muchas trampas, espero morir la menor cantidad de veces posible. ¿Será que ese pergamino es difícil de agarrar pero para mi no? Bueno que va, esa mierda no es para nada difícil de agarrar xd por 2. Siéndoles sincero, si me dio miedo esa trampa pero recordé el doble salto y se me pasó. Ajajaja te desactive la tram. Prende ya dramagedón, no hables antes de tiempo que pueden pasar esas cosas, aunque sinceramente no me esperaba eso. Bueno una roca gigante, ya vemos que de aquí en adelante no hay que avanzar tan a lo imbécil como lo hice yo, hay que tratar de ir con cuidado ahora que sabemos que este juego es como esos plataformeros injustos, ya saben, esos de los que te salen trampas por doquier. Bueno, esa bestia me dará un ítem, vamos a ver de qué se trata. Miren otro escudo. Miren otro escudo. Miren otro escudo. Miren otro escudo. No mames, hay lanceros en serio Menos mal que lo mate a tiempo Y creo que ya complete el nivel de paso Vamos a ver que nos depara Pero primero voy a saltarles el siguiente anuncio Si siguen mostrando cosas como esas Me van a acabar borrando el canal jajaja Bueno ya desactive el internet Así que ya de aquí en el resto del video No van a ver mas pinchis anuncio Perdón por no estar comentando mucho Pero no se me ocurre de que mas hablar Para ir matando el tiempo Así claro, algo que le siga a decir Es que pronto se vienen los Tots, Análisis y Versus Los cuales trataré de hacerlos lo mejor que pueda Además traeré alguno que otro creepypasta Y alguna historia corta de paso O hasta una serie completa de una historia locuendo Pero eso será mas adelante Aunque pronto se viene el primer Versus Estos videos serán mas fáciles de hacer Que los gameplays Ya que a diferencia de estos últimos Los anteriormente mencionados videos No tienes que pensar en que momento Debes decir una cosa Y en que momento debes decir la otra Será mas fácil ya que si analizo bien lo que voy a decir Puedo hasta hacerlos de corrido Aunque eso también intentaré Que sean lo mas largo que pueda Porque a veces sientes que lo que escribiste Es bastante corto Y resulta durando mas de lo que parecía Y viceversa Si ya se no me estoy centrando mucho en el gameplay Pero a medida que uno avanza Que no tienen mucho para decir Solo te quedas callado Y bueno no quiero que este video Quede muy aburrido con esas pausas Que doy mientras dejo un silencio incómodo Así que que les aviso Desde aquí hasta el final del gameplay No comentaré mucho A menos que sea algo interesante Ocurra algo importante Bueno solo era decir eso Que ya se vienen cosas nuevas para el canal Nada mas que decir No? Pues continuemos Dos cosas Primero pensé que esa hacha Podría ser algún enemigo Así que por eso lo ataque Y segundo No puede ser Ya están apareciendo enemigos con escudos Vayan un poco mas lento por favor Hey Hey Outta my way Bien Ya complete el nivel Así que es momento De revisar donde se pueden gastar Estas monedas y diamantes Creo que es aquí Si Efectivamente es aquí Parece que se no hay mucho para mejorar Creo que le daré prioridad a la katana Y lo que sobre me lo gasto Si me alcanza Y si no pues seguimos jugando Y ya está Si Mejor le doy prioridad a las vidas Ya que voy a morir Ya que voy a morir Muchas veces Si las skins no me dan beneficios Y solo son estéticos Pues no quiero nada Aunque mejor reviso Por si alguna Me gusta Aunque hay algunas Que solo Se activan en ciertos momentos Del año al parecer Si Definitivamente me la jugué Bastante en ese salto Mejor Duca Trash Te Estar ¡Suscríbete! 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 ¡Ayos! ¡Calcule mal el ataque! ¡No puede ser! ¡Hasta donde me mandó! ¡Menos mal no fue más lejos! ¡Suscríbete! 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 en medio del camino? ¿Pero qué demonios por qué se murió si tenía el escudo? La madre no me esperaba que hubiera Wall Jump. Si pensaron que me iba a caer pues yo también. Bueno aquí hay que mirar bien en qué momento moverse, ojalá tener el escudo, y no, aunque no hubiera muerto de esa forma tan estúpida igual el escudo no hubiera durado hasta acá. Muy bien es momento de mejorar cosas, creo que esta vez si me mejoraré la katana. ¿La mierda y yo cómo voy a saltar eso? Si es básicamente imposible, doble salto no me falles. La B, el pie estuvo muy cerca de tocar el ácido. Sí, no sé qué estaba esperando si era obvio que eso iba a pasar. Si, lo admito, me puse nervioso en cuanto me tire. ¿Saben qué? No pienso decir nada al respecto, era imposible que reaccionara a tiempo. Esto es una broma, ¿cierto? Esto tiene que ser una maldita broma. ¿Lo sabía? Si es que sabía que esas plataformas se iba a caer, es un clásico en los plataformeros. Aroma, wey. Bien, aquí estamos otra vez, les dije o no les dije que iba a perder todas mis vidas, es que soy un teuteo adivino equiste. Bien, a esperar time. Bueno ante penúltimo nivel completado, un par más de niveles y ya podremos terminar con esto, pero primero ya saben hay que mejorar al personaje. ¿Y está buena la mecánica? No es que sea lo más innovador del mundo, pero si se usa bien esto puede hacer el juego bastante más entretenido. Y dos veces en esa trampa por ende no iba a caer una tercera vez. Genial, la trampa de oso te deshabilita la katana. ¡Claro! Maldita sea, tengo que acostumbrarme a que cuando me atrapé una trampa para oso no puedo usar la katana. Maldita sea, tengo que acostumbrarme a que cuando me atrapé una trampa para oso no puedo usar la katana. Maldita sea, tengo que acostumbrarme a que cuando me atrapé una trampa para oso no puedo usar la katana. Maldita sea, tengo que acostumbrarme a que cuando me atrapé una trampa para oso no puedo usar la katana. Maldita sea, tengo que acostumbrarme a que cuando me atrapé una trampa para oso no puedo usar la katana. Lo épico que se hubiera visto eso en 3D, y encima con Arashia atravesando la explosión para agarrar el pergamino uf exquisito papá. Bueno este es el último nivel de momento, tengo que admitir que el juego aunque es simple, cuando empiezas a morir una y otra vez empiezas a decir, no, tu no me vas a ganar juego, no se si solo me pasa a mi pero ya he dicho que tengo un gusto por este tipo de juegos así simples, así que seguiré subiendo lo total, como voy a poner una meta de likes si casi nadie mira mis videos, tal vez cuando crezca un poco más pueda darme ese lujo, bueno, sigamos con esto. No, no voy a decir nada, yo no se que estaba esperando al ir por atrás. Bien, lección aprendida, cada vez que veas un enemigo, lanzar estrellas ninja como un condenado. Lo sé, pero es que quería vengarme de él. Solo diré XT. ¡Átima. 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 No jodas, ahora hay enemigos escondidos Creo que me va a matar dos veces ¡Ataque! No sé cómo me salve de eso, pero no me quejo ¡Ataque! Fue mucha suerte, no caí en la trampa hija de su Mejor no lo diga Sasierra lo mato tres veces antes de que desapareciera ¡Ja ja ja! Bueno supongo que lo iré dejando por aquí Espero que les haya gustado Si fue así ya se la saben like y suscribanse Para no perderse mis vídeos Y no olviden compartir con sus amigos Que el apoyo que ayuda bastante Y sin nada más que decir me despido Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!